¿Dónde está la nena? ¿Dónde se vieron a la tibetalla? ¿La azul? ¿La bonata? ¡El perro! ¡El perro! ¡La espalda! ¡Escate, nena! ¡Cate, sate, 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 sate! ¿Dónde andamos? ¿Dónde está mi plazo? Quiero perderte, 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 perderte Desordén, desordén No quiero que se me conforme Desordén, desordén Van a hacer algo a la vicio ¡A vos, te ves! ¡Oh, supremo! ¡No, 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 supremo! ¿Qué es lo que no quieres hacer? ¡Aquí van a coro tuyo, diva! Que estoy muy alta y no te puedo Me traje el día hacia arriba Y llego a dinero y como me acercalo Por una mierda como tú Tengo persona colombiana Primero entrando a la tibetalla Mariborna Te puedo caminar a todos Américos en el tiempo Pristaya tirando tus zapatos Dale, pariana Tando el tío porque se creció la cara Dale, pariana No tengo apuntas que lo sé por la ventana Dale, pariana Tengo conductas Ahí en la aduana Aquí no fuimos, pues Un chico en la habitación Quédate con él Un chico en un teador Salía una relación Yo soy como su mujer De la tarima Amada, se le cuida Porque el robo, a mi La hecha hasta que te quito Por la cuna Hello Ay, bendito Un culo verde Me dice, mami, pues sueño Lo que es cierto Si está dormido Tanto ya que te como Tanto ya que te como Tanto ya que te como Tanto ya que te como